¿Qué tal amigos de All Access? El día de hoy nos encontramos en un evento muy especial con grandes amigos, el buen Romero y su hermano, que el día de hoy van a tener una inauguración de la segunda sucursal de Romero, de Casa Romero Barber Club. Aquí en la sucursal del Mercado de Abastos, es Avenida Lázaro Cárdenas, número 2412-A, dentro de los baños Nueva Galicia. ¡Yeah! Entonces, acompáñennos, vamos a conocer qué tal están las instalaciones y todos los servicios que nos brindan aquí en... Casa Romero Barber Club Abastos. ¡Venga, vámonos! Hola amigos de All Access RT, estamos en la inauguración de Casa Romero Barber Club Abastos. Arrancamos a partir de mañana, día 12, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Tendremos servicios, ya saben, de corte de cabello, arreglado express de barba y rasurado spa. Tendremos todos nuestros servicios, son abajo de cita. Nuestra dirección nueva de esta nueva casa es Calzada Lázaro Cárdenas, 2412, dentro de los baños Nueva Galicia. Dentro de su espacio de barbería tienen una hora gratis de estacionamiento. Recuerden hacer su cita, tenemos los teléfonos 1592-4344 y 3313-1814-24. Estaremos atendiéndolos, estará en esta barbería Abraham, Arturo y Antonio. Tres barberos calificados ampliamente por nosotros. Bueno, estamos aquí también con mi hermano y socio Roberto Romero. Cuéntanos algo, Roberto. Bueno, estamos muy contentos por la apertura y sobre todo por la expansión de la Casa Romero Barber Club. Que preocupados por estar más cerca de ustedes, abrimos esta segunda sucursal. El concepto de esta peluquería, de esta barbería Romero Barber Club va a ser muy integral. Tenemos a nuestro enfrente también baño, sauna, etc. Padre, ¿qué opina usted de este concepto de barbería? Bueno, pues la verdad lo he experimentado, me ha atendido muy bien Javier. Y pues le doy gracias a Dios por estas dichas y estas bendiciones con que los ha colmado. Dios los siga llenando pues de sus bendiciones a ustedes. ¿Qué opinas, qué le deseas hoy a tu esposo? Bueno, a los dos, Romero, hermanos, les deseo que tengan mucho éxito. Su trabajo ha hablado por ustedes, eso los avala. Y pues esto no tiene por qué no ser así. Felicidades. Muy bien, otro deseo de la señora Emma Fernández. A ver qué desea de esta Casa Romero Club. Pues me siento muy contenta y muy orgullosa de los Romeros. Y les deseo mucho éxito. Espero que les vaya muy bien, que así será. Y felicidades a todos. Bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos de Hola Access por apoyarnos. Nuestro padrino de esta barbería fue el gran Abraham. Saludos también a Uriel y a todo el gran equipo de Hola Access. Los esperamos aquí. Saludos y que empiece la fiesta, señores. ¡Bravo! Yo soy Alfonso Torres de la sucursal de Plan de San Luis. Y vamos a entrevistar un poco aquí a los compañeros. Pasen adelante. Les presento aquí a Abraham. Él va a ser uno de los peluqueros que va a estar atendiendo aquí en Casa Romero Barber Club Abastos. Platícanos un poquito, Abraham. ¿Quién eres? Pues yo soy uno de los barberos que va a estar aquí en la barbería Abastos. Tengo ya casi un año trabajando con Romero. Y pues esperando que haya mucho trabajo y mucha gente. Tenemos todo el ánimo y todas las ganas de trabajar. Empezar a atender a la gente como se lo merece. Aquí está Juanjo. Él también ya lleva cerca de medio año trabajando con nosotros. Y próximamente él va a estar atendiendo aquí a la gente. ¿Algo que nos puedas decir, Juanjo? Pues nada, aquí feliz de estar con mis compañeros de Romero Casa Barber Club. Contento por un proyecto nuevo y pues echándole muchas ganas para que esto prospere. Y contento por estar con mis compañeros y pertenecer a este grupo. Mi nombre es Arturo Larios y voy a estar aquí en el de Club Romero de Mercado de Abastos. ¿Algo que les tengas que decir a nuestros amigos de All Access? Que aquí los esperamos cuando gusten. Pues bueno amigos de All Access, estamos aquí en la inauguración. Nuestra segunda sucursal en menos de dos años. Ya es la segunda barbería que tenemos la oportunidad de abrir. Igual con la oportunidad, pedir la oportunidad de que se den una vuelta. Chequen el servicio de calidad que les podemos brindar. Ya sea aquí en esa barbería de Abastos o en la barbería Matriz de Avenida Plan de San Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo estoy muy contento por esta nueva sucursal y yo voy a seguir la tradición de Romero Club. Pues la verdad es que yo les deseo mucho éxito. Sé que son muy buenos y profesionales y les va a ir muy bien. Y felicidades por esta nueva sucursal. A los que ya conocen la barbería Romero, saben que es una barbería de calidad. Y continúen con nosotros. Y a los que no nos conocen, vengan a conocernos. Prueben esta barbería, les va a encantar y aquí los esperamos. La barbería está espectacular, está impresionante. Tiene un montón de diferentes cortes, son muy profesionales. Y pasen a verla, todos aquellos que tienen barba tienen que pasar por acá. Los hombres cada vez más sexys con la barba, así que las chicas morimos por los hombres con barbas. Así que tienen que venir acá para estar prolijos. Y bueno, muchos éxitos a la familia y está espectacular el lugar. Así que los esperamos a todos. Estoy muy contento, muy feliz. Vamos empezando con la segunda sucursal y yo creo que próximamente tendremos más. Aquí mi hermano y yo. Muy bien, pues invitar a todo mundo a que vengan a conocer estas nuevas sucursales. En donde tenemos mejor servicio, nos mejoramos para servirles mejor. Hasta pronto. Un saludo. Aquí también tenemos a nuestro amigo Fito Holguín. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué es lo que opinas? No, pues nomás felicitarlos por su nueva sucursal. A los hermanos Romero. Y pues, muy buen servicio con ellos. Gracias, aquí tengo a mi esposa de este lado y de este lado también está mi cuñada. Quiero darles las gracias a las dos y nos despedimos con ellas, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, felicidades. Gracias, Holacces, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!